Sí, hola, eh, hola, sí, eh, bueno, sí, sí, hola, eh, saludos, saluditos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches para cuando me veas. Ya andamos aquí checando nuevamente el audio. Estos chamacos terminaron como a las 5 de la mañana, y ahí se vinieron para acá. Y ya tienen todo instalado de nuevo. Humberto Junior, Alejandro Cortés. Por ahí anda Jimmy, se me perdió. Hola, sí. Ingeniero Ignacio. Bien, bien. Ahí anda Jimmy. Francisco Cortés Blancarte. Sí. Sí. Son unas 3 horas desde Bladensburg, ya aquí en Richmond, Virginia. Ya tienen todo instalado estos muchachos. Sí. Ya estamos aquí en el Toro, ¿vale? Sí. Un chingo de pista para bailar. Sí, sí. Mesas VIP. Va a estar chingón en ratito. Ahorita una lonchera con taquitos, quesadillitas. Y todo para botanear. Sí. Sí. Dos, sí. 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 Echándose un trajito ahí el viejón, mira Sí Sí Dos Y otro en el celular Sí, bueno, sí Estaba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Por 2 Le está ofreciendo su chequeo Sí, bueno, sí, aquí está, tercera voz Tercera voz Sí, bueno, sí Tomando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 10 Sí 1, 2, 3 Sí 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 Vamos a botanear mientras les mandamos el saludito, ahorita que no hay tanto ruido Tiene Pepita que se te figura Esta rajadita Vamos a ver Hola Hey, bueno Bueno, sí Es Yo no quisiera hablar de despedidas ¿Pero qué puedo hacer? Ay Sí Bueno Sí, sí Saludos a los muchachos de los pajaritos Pajaritos de Tacupa Que por ahí se les quemó su camión Llegando a Austin, Texas Sí Una gran pérdida de los amigos, señores Pajaritos de Tacupa Ya, canijo Andamos en el camino y arriba somos No sabe uno en qué momento le puede bajar algo Sí Ven dos veces que nosotros en los pies Prende el güey camión detrás Dios guarde No hemos alcanzado a pagarlo Pero La canijo Que ánimo vale Saludos de los A los pajaritos Hola Sí Juan Salinas Salinas Saludos Saludos Casimiro Sánchez De Gilroy California Saludos hasta Gilroy Bueno, sí 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 Saludos hasta Gilroy Ahora vamos a chingarnos Hola Una almendrita Me gustan las almendritas Hola Saludos hasta Gilroy 3 4 5 6 6 7 7 8 12 12 12 13 15 15 16 18 19 20 19 20 22 23 22 22 E, sí, y sí, y sí, y sí. Sí, 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 eh, bueno, eh, sí. Sí. Sí, 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 sí Barren corriendo el mundo ¿Quieren que se los diga? ¿Quieren que se los diga? ¿Quieren que se los diga? Bueno, como vamos a echarnos unas canciones ahorita Vamos a calar los aparatitos Vamos a calar los aparatitos Vamos a calar los aparatitos Ahorita nos las echamos Una vez más recordándole Estamos en el toro En Richmond, Virginia Deja se cae, vale Saludos, primo Jorge Cristóbal Hasta México Y a este Ramírez, saludos bro Desde Cuilco Tengan una fecha racial Como ustedes venciales Desde Cuilco Mucho éxito Gracias Jorge Y a este Ramírez Que canten la del soltero feliz La Rupo Pop Ahorita hermano Charly Godoy se sortean Esta noche rajada La Rupo Pop Sí ¡Ven! 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 ¿Qué pasó? Cuando oigan gritar Kokira Ese soy yo Estos cabrones Ya me cambiaron de apodo Me dicen Kokira Cuarenta copas Cuarenta copas de Juan Salinas Salinas Ahí están ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! Se acabaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le dijo? ¡No lo sé! ¡Me regalé con su armario! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.